Bueno, y trabajo en AWS como developer advocate. Mi rol consiste más que todo en ayudar a los desarrolladores a adoptar la tecnología de una forma más accesible. Entonces, iniciando, la GIA generativa o Generative AI o GNI, como se le dice de muchas formas, es una tecnología disruptiva y su impacto ha sido inmenso. O sea, nos tiene loco a todos y está provocando que las empresas reconsideren la estrategia de sus clientes y rediseñen sus productos. Los fabricantes de chip andan en una competencia ahí severa para ver quién desarrolla el chip más potente para que vaya al mercado y estos nuevos modelos se reentrenen, se entrenen con sus tecnologías. Además, en el mundo académico también hay mucho cambio porque los educadores han tenido que modificar sus rutas de enseñanza para que los estudiantes prácticamente no le hagan trampa con esta nueva tecnología. Y bueno, para usar la GIA generativa, inteligencia artificial, etcétera, debemos guiarla para que genere la respuesta que queremos. Y este proceso se llama Prone Engineering, que es más que todo entregarle instrucciones detalladas para que ella nos entienda nuestros pensamientos. Es contextualizar la pregunta. Y el Prone Engineering nosotros elegimos los formatos, las frases, palabras y hasta los símbolos más adecuados para guiarla. Y bueno, y esta no solamente es una nueva tecnología, sino que ahí está, ahí hasta hace poco, yo he visto en LinkedIn, que hay empresas que están buscando rol con el nombre de Prone Engineering. Bien, ¿bien? Así que yo les voy a dar acá en esta sesión algunos tips para que se conviertan no tanto en especialistas, pero para que inicien ese camino. Entonces tenemos Prone Engineering la llave maestra para aprovechar al máximo la GIA generativa. Entonces, los Foundation Models y los Large Language Models son la base para la GIA generativa. Tenemos los Large Language Models per se, son Foundation Models, están dentro de ellos. Y estos LLM son los que nos ayudan o los que son capaces de, donde tú le metes un texto y él te entrega texto. Y vamos a ver a la siguiente slide. Y tenemos otros Foundation Models que nos permiten enviarle texto y nos regresan imágenes. Estos segundos que nosotros le enviamos texto y nos regresan imágenes, no tienen un nombre así como los LLM. Son solamente modelos que generan imágenes a través de palabras. Pero, ¿cómo funcionan estos Foundation Models en general? Nosotros tenemos un pocotón de datos sin etiquetar, los metemos en un modelo fundacional para entrenarlos, pre-entrenarlos. Y estos modelos fundacionales los podemos adaptar de acuerdo a la tarea que nosotros queremos o de acuerdo a la tarea que esta empresa quiere generar. Y estas tareas pueden ser generación de texto, resumen de texto, extracción de información, generación de imágenes, chatbot, preguntas y respuestas. O sea, que vienen siendo como tareas generales. Y de acuerdo a la cantidad de tareas que es capaz de hacer un modelo, es su tamaño. Y además, también no solamente son capaces de hacer tareas, sino que también son capaces de hablar mucho el lenguaje. Hay modelos que solamente se dedican a hablar en inglés porque fueron entrenados solamente con información en inglés, con bases de palabras en inglés. Y hay modelos que son mucho más grandes, que fueron entrenados con varios lenguajes, como es el caso de Antropic. Y, bueno, yo soy súper fan de Antropic, nada más me acuerdo de Antropic. Y de acuerdo a la, hay unos modelos que solamente están especializados en generación de texto. Y hay unos modelos que son capaces de generar todo esto que están acá. Y cómo, cómo los invocamos, cómo, cómo, cómo trabajamos con estos foundation model. Nosotros tenemos, nosotros somos el usuario, nosotros le entregamos una tarea y datos a ese modelo a través de un input. Ya, el input es nuestras palabras, nuestras instrucciones, nuestras ideas, que ellos, que queremos, que el modelo los convierte en realidad. Y esa realidad o esa respuesta viene siendo un output. Entonces, tenemos que entender que el modelo de per se no es súper inteligente. Solamente que él maneja mucha, mucha información y su inteligencia o la respuesta inteligente que él nos dé va a depender de cómo nosotros nos lo hablemos con él. De cómo nosotros le hagamos la solicitud. ¿Cuáles son los casos de uso de estos celulares? Tenemos casos para la mejora de experiencia del cliente. Podemos hacer chat o análisis de llamadas. Podemos aumentar la productividad de los empleados porque estos modelos no vienen a reemplazarlos. Claro, van a venir, van a reemplazar algunas tareas repetitivas, sí. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que adaptarnos a la tecnología. Y ellos vienen a ayudar. O sea, fueron creados para ayudarnos a nosotros a ser más productivos en menos tiempo. Y bueno, dedicarnos a cosas más entretenidas. Y podemos mejorar la creatividad por la creación de contenido. O sea, hay ahora unos modelos que son capaces de crear hasta videos, o sea, Lumia, Lumia, que se llama, que crean unos videos espectaculares que son hasta difíciles de saber si no son reales. Y tenemos para acelerar la optimización de procesos, como procesamiento de documentos, detección de fraude. Que bueno, detección de fraude ya existía, pero ahora se ha podido mejorar un poco con estos nuevos modelos. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas más comunes para personalizar estos modelos fundacionales? Porque estos modelos tienen un poco de información, pero ellos no están personalizados con la información que nosotros queremos. O sea, no están personalizados para nuestra solicitud o para que ellos recreen nuestros sueños, para que recreen nuestras ideas. Y para personalizarlo, hay algunas técnicas. Tenemos por un ingeniero, que es la que yo les voy a hablar hoy, contextualizar el modelo con nuestra idea. Tenemos lo que es RAC, que nos permite personalizar al modelo con bases de datos nuestras. Ya para él serían bases de datos externas, para nosotros serían bases de datos internas. Nosotros no es que reentrenamos al modelo con nuestra información, sino que se la disponibilizamos para que, de acuerdo a instrucciones que nosotros leemos en su código, él pueda consultar esas bases de datos y entregarnos respuestas más nutridas. Y tenemos Fine Tuning, que si alguno de ustedes está familiarizado con lo que es Machine Learning y entrenamiento de modelo, el Fine Tuning, uno toma un modelo y lo reentrena con información personalizada nuestra y generamos un nuevo modelo. Y tenemos, por último, entre más complejo, o sea, por último, el más complejo, con mayor calidad, por supuesto, mayor costo y mayor tiempo de hacer, es crear un modelo fundacional desde cero. O sea, imagínense, para crear un modelo fundacional desde cero, necesitamos una supercomputadora con un superprocesador, necesitamos mucho almacenamiento para alojar, y esa supercomputadora, y ese mucho almacenamiento también lo necesitamos, si nosotros queremos tomar un modelo fundacional y le queremos hacer Fine Tuning. Por lo que las técnicas hoy en día más utilizadas para personalizar estos modelos están Fun Engineering y RAC. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es Fun Engineering. Que es la forma más rápida de aprovechar el poder de los Zololam. Entonces, vamos a ver ahora unos conceptos claves que nos van a ayudar a usar mejores Pro, a crear mejores Pro. Entonces, tenemos acá, tenemos las instrucciones, que viene siendo la descripción de las tareas o instrucciones sobre cómo debe funcionar el modelo. O sea, viene y dice, oye, o se te hará el modelo de lo que él quiere hacer. Mira, tú eres un asistente de marketing y tu tarea es entregarme las mejores publicidades para redes sociales. Tenemos que entregarle el contexto, es una información adicional para orientarlo a él. Si tú eres un asistente de marketing, el contexto podría ser, nosotros tú eres un asistente de marketing que trabaja para una empresa que vende productos de niños, de productos de alimentación de bebés. Podemos ir en Input Deira, vendría siendo, vamos a vender un producto que sea pañales, que sean biodegradables. Y el output viene siendo como queremos la salida. Entonces, en este caso, este es un ejemplo para usar Antropic, y Antropic necesita que nosotros le pongamos el asistente. ¿Vale? Pero tú puedes decirle, mira, yo creo que el output que tú me vas a entregar sea para una publicación de Twitter o de Exahora, que él sabe ya de per se, bueno, depende del modelo, que Twitter tiene una limitante de caracteres. Entonces, ya, ahora vamos a la siguiente, ahora vamos a ver cuáles serían esas mejores técnicas para diseñar en mejor esprone efectivo. Primero, tenemos que ser claro y conciso. ¿Por qué tenemos que ser claro y conciso? Porque si nosotros le metemos mucha bla, 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 mucha palabrería, el modelo se nos va a perder, primero en entendernos a nosotros y luego en entregarnos la respuesta. Y posiblemente nos entregue una respuesta correcta, pero el tiempo que él va a durar en responder va a ser un poquito mayor que si nosotros somos claros y concisos. Yo les voy a mostrar un ejemplo en un ratito. Tenemos que incluir contexto, ya, como dije anteriormente, tenemos que setearlo donde está, definir el rol, cuál es su función, porque si ustedes no le dicen cuál es su función, él no se va a esforzar. O sea, su búsqueda va a ser menor. O sea, te va a entregar lo primero que consiga, pero él, ¿por qué él no se siente especialista en esa tarea? Porque si tú le dices que es un especialista, que él tiene un rol, él se va a hacer más, va a hacer una búsqueda más intensa para entregarte una mejor respuesta. Podemos, tenemos que ofrecer un incentivo. Esto les va a parecer gracioso. Pero cuando ustedes le dicen al modelo, al final, le dicen, mira, si tú me entregas una buena respuesta, yo te voy a dar un bono, como el mejor empleado de esta empresa, dice, pero si el modelo no gana plata. Ustedes se lo dicen. Y hagan una prueba. Si ustedes son usuarios de ChatGPT o de cualquiera de estas plataformas que entrena modelo, hagan la prueba y van a ver que la respuesta va a ser mejor. Es una estupidez, sí, pero hay que darle un incentivo. Recuerden, él, él no es un ser pensante de por sí. Él hace las tareas que nosotros le pedimos y si nosotros le pedimos que se esfuerce un poco más, se va a esforzar un poco más. Tenemos que proporcionar respuestas de ejemplos. Esto es algo que se conoce como Fuse Shop o One Shop. O sea, que le entregamos ejemplos de las respuestas que nosotros queremos, de cómo él se debe comportar. También vamos a ver un ejemplo. Y también podemos dividir tareas complejas. Si el modelo tiene que, para llegar a una respuesta, tiene que, o sea, un humano normal o una persona normal, tendría que hacer varios pasos para llegar a esa respuesta. Lo ideal sería decirle, mire, primero vas a, yo quiero que, no sé, me des la descripción de X cosa. Para quedarme en la descripción de X cosa, debes primero saber qué es la cosa. Y debes, si necesitas una foto, pídeme la foto, etcétera. Hay que entender que cuando nosotros le queremos dividir las tareas complejas, es como dar la instrucción a un niño de cinco años. Porque él sabe mucho texto, sabe muchas palabras, tiene mucho conocimiento. Pero que lo tenga, no necesariamente es que te va a entregar la respuesta correcta o la respuesta que nosotros queremos. Posiblemente te la entregue, posiblemente no, pero nos queremos arriesgar en un tema. Y lo mejor, o sea, lo más importante es experimentar y ser creativo. Todas estas técnicas no las vamos a usar todas juntas siempre. Algunas nos va a resultar para nuestra tarea y otras no tiene ningún sentido utilizarlo para la tarea que queremos cumplir. Todo va a depender de lo que tú quieres lograr. Y para lograr, para llegar a ese PROM de tus sueños, que te haga esa tarea repetitiva que tú quieres que el modelo te haga, tienes que experimentar. Y en el experimento vas a lograr la creatividad. Entonces, vamos a ver acá unos ejemplos. ¿Qué mensaje sigue en las mejores prácticas? Bueno, no estamos acá, no podría ver la respuesta, pero no importa. Yo voy aquí a suponer. Entonces, para que tenemos el PROM 1, calcula la suma total de la siguiente secuencia de números. Entonces, tenemos 4, 8, 12, 16. ¿Cuál es la suma de estos números? 4, 8, 12, 16. Si leemos acá, es la misma pregunta. Es la misma pregunta, una un poco más larga que la otra. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Tengo aquí un videito usando Amazon Berro, que es un servicio nuestro donde podemos invocar el poder de GNA TV a través de una llamada de API. Y tenemos disponible un pocolón de modelos que se pueden invocar. Entonces, tener esta llamada, este video que vamos a ver ahora, tiene este código que está acá. O sea, importamos Voto3, que es una librería de Python que nos permite utilizar los servicios de AWS, bla, bla, bla. Y aquí lo que nos interesa es la parte donde dice definición de API PROM. Si se fijan, donde dice aquí PROM en azulito, yo en ese PROM azulito, yo le voy a enviar el texto que vimos anteriormente. Y luego, yo voy a enviar la invocación a PROM y estoy utilizando acá Antropic, que no lo veo. Aquí está, estoy utilizando Antropic Cloud versión 2. O sea, y esto está antiguo, porque ahora está en Cloud versión 3.5. Y entonces, bueno, voy a invocar la API y va a entregar una respuesta y vamos a ver la respuesta de esa invocación. Entonces, vamos a la siguiente slide. Entonces, vamos a ver el videito. O sea, acá, si se fijan. Ah, bueno, aquí está el código que vimos recién, va, va, va. Entonces, y luego vamos a, yo lo voy a correr. Entonces, aquí están los dos PROM, el PROM 1 y el PROM 2. Aquí van a notar que para la primera respuesta, o sea, nos entregó los pasos y todo, porque yo le estoy diciendo que me entregue el paso a paso. La primera respuesta duró 2.4 segundos en responder. Y la segunda duró 1.8 segundos en responderme. Sí, las dos son respuestas correctas, pero el modelo, en la primera pregunta, se demoró unos segundos más. O sea, se demoró 6 segundos más en responderme, porque él tuvo que entenderme primero, y luego que me entendió, generó su paso a paso atrás, dijo, ah, ya. Entonces, ahí se demoró un poco más. Y en la segunda, me entregó el resultado un poco más rápido, porque él duró menos en entenderme. Cuando nosotros trabajamos, queremos crear una aplicación de atención al cliente, los tiempos de respuesta son importantes. Ya, nosotros no podemos, no siempre el cliente tiene esa buenitud de esperarnos un poco más para generar una respuesta. Y para llegar a esto, están las pruebas y ensayos. Bueno, y además que a mí estoy usando Cloud version 2, posiblemente si yo lo meto en versión 3, la diferencia en segundo va a ser menor, porque Cloud version 3.5 es mucho más grande. Y tiene más contexto, tiene más, ha sido entrenado con más información. Entonces, vamos al siguiente. Aquí está. Entonces, la respuesta correcta es la segunda. Ya, súper. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ¿qué mensaje sigue en las mejores prácticas de acá? Incluye el contexto si es necesario. Esto es para ese ejemplo. Entonces, tenemos. Resumen este artículo. Inserte aquí el artículo. Pro 2. Entrega una respuesta de este artículo para ser usado en un blog post. Aquí, en el primero, yo le estoy diciendo nada más que me haga un resumen. Entonces, él me va a entregar un resumen como mejor le parece. En el segundo, yo le estoy diciendo que yo lo voy a utilizar en un blog post. Vamos a ver, vamos a ver con qué nos sorprende este video. Entonces, tenemos los dos prompts. Y aquí yo le metí un texto gigantesco. Entonces, en el primero, en el primer prompt, me lo entregó con bullet points. O sea, me lo entregó separado como por ideas. En cambio, en el segundo, él me lo entregó en un párrafo. Porque si yo voy a entregar, si yo voy a hacer un blog y necesito tener un resumen de un texto, no necesariamente tiene que ser en frases claves de eso. Necesito un párrafo. Entonces, hay que ser, hay que entregarle el contexto. Si vamos acá, ahora vamos a ver unas técnicas básicas de prompt. Vimos algunas prácticas y hay algunas técnicas que son básicas, pero muy, muy potentes. Entonces, tenemos 0-chart prompting, que es proporcionar tareas a un LLM sin ejemplos, sin tareas específicas. ¿Qué es lo que vimos recién? Y a nosotros le pedimos algo y él nos respondió. No estamos entregándole ejemplos ni nada. Entonces, cuando mayor sea la LLM, más efectivos serán los resultados. Cuando decimos cuánto mayor, es qué tan grande es el modelo. Porque no todos los modelos nos van a responder igual. Y, bueno, aquí también depende del prompt, de las instrucciones que le entreguemos en el prompt. Luego, tenemos few jobs, que son entregarle algunos ejemplos. Nosotros le podemos proporcionar las tareas de forma contextual. Y, además, entregarle algunos ejemplos con el prompt y la respuesta, pron y respuesta. Y él se va a saber, se va a guiar hacia donde nosotros queremos que él vaya. Entonces, tenemos acá, cuéntame el sentimiento del siguiente subtitulado, clasificarlo como positivo, negativo o neutral. A continuación, se muestran algunos ejemplos. Una empresa de investigación rechaza la bla, bla, bla. Entonces, respuesta negativa. Y le estamos dando otro más ejemplo con respuesta positiva. Entonces, por último, aquí. Aquí le lanzamos dos ejemplos de cómo queremos que él se comporte. O sea, nos tiene que entregar, es negativo o positivo. Entonces, les vamos, la pregunta sería, ¿mejora la planta de fabricación? Es el último, mejorar la planta de fabricación es el último objetivo de la investigación de los funcionarios estatales. Es negativo, ya, porque, o sea, eso no debería estar bien. Y vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos? Chain of Thought Prompt, que es cadena de pensamientos. O como vimos anteriormente en las prácticas, en las, sí, las mejores prácticas, vendría siendo como entregar instrucciones paso a paso de lo que queremos, ¿ya? O decirle, o sea, no solamente instrucciones paso a paso, sino guiarlo a lo que, los pasos que él debería seguir para entregarnos la respuesta. Entonces, es el método más eficaz cuando una tarea implica varios pasos o requiere una serie de razonamientos, que viene siendo como cosas matemáticas, ya, operaciones matemáticas. Pero acá tenemos este. ¿Qué vehículo requiere un pago inicial mayor según la siguiente información? El costo total del vehículo es de 40,000 y requiere un pago inicial de 30%. El costo total del vehículo B es de 50,000 y requiere un pago inicial del 20%. Piensa paso a paso. Yo no le estoy dando, no le estoy dando el paso a paso de que yo quiero, pero se lo estoy pidiendo. Piensa paso a paso. Si bien eso no es, no vendría siendo como un ejemplo de entregarle las instrucciones paso a paso, también es un ejemplo de que él mismo internamente se genere su cadena de pensamiento. Porque si tú le dices, piensa paso a paso, él va a tomar las tareas y va a decir ya, aquí vemos el ejemplo, aquí vamos paso a paso. El costo total del vehículo es de 40,000. Entonces, el pago requerido del vehículo es de 30%, 40,000, calcular, bla, 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 12,000. Sí. Entonces, acá él mismo se generó su paso a paso para llegar a la respuesta. Ya los modelos grandes son capaces de hacerlo. Pero esta técnica de piensa paso a paso no siempre funciona con todos los modelos, porque hay unos modelos pequeñitos que no son capaces de generar este paso a paso, tan, tan, o sea, como nosotros nos gustaría, por así decirlo. Y tenemos acá un último ejemplo, que aquí dice, una semana, bueno, es similar también, dice, piensa paso a paso. Y, bueno, ya estoy llegando al final, mira, dice, en tiempo récord. Y ahí nosotros tenemos un servicio que es completamente gratuito y no requiere cuenta de AWS, que se llama PartyRock. Entonces, ustedes pueden entrar a ese link que está ahí, para ir a un punto de AWS, y creo que se pueden registrar con una cuenta de Gmail o cualquier correo. Y esta página web les permite crear aplicaciones de guía generativa sin código. Pero la creación de aplicaciones de guía generativa lo hacen con el pro, ya desde sus ideas, desde el texto. Entonces, todas estas técnicas que yo les acabo de decir, las pueden ir y aplicar en PartyRock y crear aplicaciones. O sea, ustedes van a crear aplicaciones desde la idea. Y PartyRock se encarga de todos los demás. Pueden seleccionar los modelos. Y, bueno, también a los modelos también. O sea, una aplicación muy típica es, mira, tú eres un súper, ¿cómo se llama? Bueno, tú ayudas a las personas a crear los currículos de la mejor forma para que consigan los trabajos. Yo te voy a entregar mi currículo y tú vas a generar, y te voy a entregar el currículo y el rol al cual a mí me gustaría postular. Me vas a crear el currículo más adecuado para este rol y díganme, díganme, díganme algunas ideas para mejorar mi experiencia o mejorar mi currículo a la hora de ir a la entrevista. Listo, o sea, súper bien. Además, que no solamente él te entrega texto, sino que también te puede generar imágenes. Entonces, pueden crear una aplicación que genere imágenes de acuerdo a sus ideas y de acuerdo a ciertas características. Y, bueno, si ustedes quieren desarrollar esa mini demo que les mostré hace rato, en ese código, en ese g-hub que está ahí, hay varias, hay una demo que les permite crear, probar todos los, muchos tipos de prompt asociados a los que acabamos de ver. Entonces, pueden probar ahí. Y, gracias. Espero que les haya gustado. Esa soy yo. Y, bueno, a mí me gusta mucho pedir evaluación de opciones. Pueden calificar en ese código QR. Y por ahí están mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!